Ya estamos de regreso y se acuerda usted del socavón que no era socavón en Zapopan, Jalisco, que después, pues sí, resultó siéndolo, ¿no? Pero las autoridades decían que no. Bueno, ya hay toda una familia de socavones por allá en Jalisco. Deja legado este otro socavón. Miren, esta ocasión se trata de un pariente cercano que lleva ahí desde el 3 de julio, dos meses y faltan 21 supuestamente. Ya vivió más que su abuelo, ¿no? El señor socavón que no era socavón de Zapopan. Vea. 21 días más tardarán los arreglos en el socavón de la avenida Adolbejor y 1 de mayo en Tlacomulco de Zúñiga. Los trabajos de reparación en este mega socavón de la avenida Adolbejor se hacen a una profundidad de aproximadamente 6 metros, la cual está dividida en tres etapas. Acabadas las dos primeras, la tercera está en el cruce de 1 de mayo, donde ahí la excavación será de aproximadamente 7 metros. Según estudios realizados por expertos en la obra, el origen del socavón se debió al colapso de un colector sanitario de la zona que cumplió con su vida útil. Los retrasos en la reparación se deben a las condiciones del lugar y las constantes lluvias. Autoridades piden paciencia a la ciudadanía, pero ¿qué dicen ellos? Si se tarda algo, es que se junta el tráfico fácil, como un kilómetro hacia atrás. Está bien cruel aquí, va a pasar bastante, bastante, sobre todo en las horas pico, agua por todos lados, pozos, atrás está haciendo otro socavón. Avanzamos unos cuantos metros y nos encontramos con otra sorpresa, es este que está aún más profundo. Nada complejo se ve el panorama y más porque en el punto está ubicado el acueducto Chapala, Guadalajara, considerado uno de los abastecimientos de agua más importantes para Imagen, Israel Orozco. Ya digamos adiós al socavón por hoy, porque le vamos a dar seguimiento a la gente de allá de Jalisco, se lo advertimos, claro. ¡Gracias!